¿Qué tal mis queridos amigos de los 40? Vladimir Arteaga me encuentro en un lugar precioso dentro del estado de Hidalgo ¿Qué estamos haciendo aquí? Venimos a probar este muchachón, el OnePlus 12 que va a llegar a México en su versión de 512 con 16 GB de RAM Vamos a hacer pruebas de video, pruebas de fotografía, vamos a aprovechar este pequeño tour que tuvimos dentro del estado Así les contamos un poco de la historia a través de los ojos y fotografías y videos de este nuevo smartphone ¡Acompáñenme! A mi mano derecha pueden ver un puente de acceso, ahora nombrado el puente del beso Es totalmente de la época, esta construcción data de 1760 siglo XVIII y aquí era un punto de acceso a esta propiedad Es una hacienda muy grande, recuerden que ahora vamos a conocer Santa María Regla que es literalmente su hermana Fueron tres haciendas de este tipo que se instalaron en este polo mágico de Huasca de Ocampo Acá en mis espaldas unas pequeñas cavernas, han sido minas, extracciones de tierra y han quedado sus orificios No había una función como tal de las cuevas, ¿correcto muchachos? La hacienda, repito, tiene lagunas de esta misma tonalidad porque el agua aquí va mismo haciendo cascada hacia la propiedad, ¿correcto? ¿Cuánto cuesta más o menos una noche aquí? Una noche oscila entre 1400 a 1600 por persona a la noche ¿Me refieres cómo se llama la...? San Miguel Regla, Hotel Hacienda San Miguel Regla Vamos a conocer, amigos, un pedazo de historia, no solo de Huasca, sino de todo el estado de Hidalgo Estamos ingresando a la hacienda Santa María Regla Les comentaba yo al inicio que aquí en el pueblo contamos con tres haciendas que fueron de beneficio minero Es decir, fundían lingotes de plata dentro de ellas Allá en San Miguel Regla veíamos una parte, una muy pequeña parte de la hacienda San Miguel Regla Esa era la casa principal del dueño de ellas Se llamó Pedro Romero de Terreros, fue un español de mucho dinero, amigos Dueño de más de 200 milas en la comarca minera Esta hacienda fue una hacienda meramente de trabajo a comparación de la de San Miguel Que aquí era la casa principal, era la casa de descanso Ahí vivía con su esposa, sus siete hijos Esta era meramente, perdón, para venir a hacer la separación de minerales Se separaba el oro, la plata, el cobre, el zinc Y después se fundían los lingotes de plata Es tan grande la propiedad, amigos, que se divide en parte inglesa y en parte española Esto por los distintos dueños que fue teniendo a través de los años la hacienda Santa María Regla Hoy en día es una propiedad privada, su principal función es el hotel y las bodas Correcto Por acá, amigos, ven estas habitaciones, pueden darse cuenta que por donde estamos ingresando Se rompió a través de un sistema, es decir, por mano humana Esto era una bóveda, por lo general cada hacienda tenía sus bodegas donde resguardaban toda la producción No es la excepción, aquí tenemos las bóvedas donde se resguardaba por lo general una era de plata, una de oro Lo que más se sacó con plata, esta comarca minera llegó a producir el 4% de plata a nivel mundial Que son numerosos, enormes Por eso, Pedro Romero de Teneros, amigos, el dueño principal, el dueño primero de las haciendas Uno de los hombres más ricos del siglo XVIII Él, para que no vique más, fue el que fundó en la ciudad de Montedepidad La casa de Peño, que tiene su oficina central en el centro de la ciudad de México Por acá, amigos, podrán imaginar ustedes que estas son las prisiones de la hacienda No es así, pueden tocarlo, esto es Tabla Roca La hacienda ha tenido muchas filmaciones, novelas, películas Aquí esta fue de una serie de Televisa, el Hotel de los Secretos Que en efecto, en la serie, pues sí eran prisiones Pero esto lo dejan como donación de utilería hacia la hacienda Santa María Regla En teoría, estos eran graneros, aquí se resguardaba el sustento para los trabajadores Que en aquellos días laboraban dentro de la hacienda La leyenda cuenta que era un punto de encuentro para una de las hijas del señor Pedro Romero de Terreros Una hija del dueño, pero se reunía con un capataz de la hacienda Eran épocas distintas, relaciones meramente prohibidas Y cuando se estaban viendo en esta zona, uno de los empleados los alcanza a ver Y ya saben, lo primero en comerle fue la envidia Va, le dice al señor Pedro Romero de Terreros lo que estaba pasando Lo que pasa es algo histórico, algo sorprendente Al capataz lo manda a matar, lo descuartiza y riega sus restos por la hacienda Esto como una lección para todos los trabajadores A algunas personas no está escrito bibliográficamente Pero dicen que a su hija también la asesina Se queda este puente como el puente del beso En relevancia a estos hechos muchachos Y pues en esta zona es donde se dicen que se llega a aparecer esta persona, este ente Dicen que es una sombra de blanco A mí me ha tocado ver dos o tres fotos que donde sí se alcanza a ver A mí no me ha pasado algo en especial, espero no me pase Pero vamos a conocerlo muchachos Mano derecha, la última cordillera de cerros es Veracruz Estamos en los confines de Hidalgo Allá se llama Guayacocotla, municipio de Veracruz Como pueden ver me ha sorprendido mucho sobre todo en fotografía Pero donde más sobresale es la cuestión de video sobre todo por la estabilización Entonces si tomamos en cuenta sus prestaciones de hardware y sobre todo el precio Quizás estemos en presencia de uno de los más competitivos dentro de la gama alta Pero bueno, no se pierdan todos los detalles que vamos a tener de un review final más exhaustivo Obviamente aquí en los 40GB Vladimir Arteaga, hasta luego Los 40GB Los 40GB Los 40GB Los 40GB Los 40GB Los 40GB Gracias.